Bueno, damas y caballeros Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de seguirles hoy, musicalmente Hacer lo que nos más nos gusta hacer Tras sentir en cada uno de nuestros sentidos, en cada uno de nuestros sentidos Darles gracias hoy al Divino Maestro Por una presentación más De Grupo Caribe Y como no es tradición en esta humilde agrupación Permítanme presentarles a Carlos Fundador y dueño de esta agrupación Director General En los teclados armónicos va a ser el señor Fausto Flores Cortés Desde el doyat de Álvarez Guerrero En la batería y coro Él es el señor José Luis Ríos Ávila Alias Lapina Gracias, gracias Muchas gracias Esto que están oyendo mi gente Es el fútbol romanticismo en la guitarra eléctrica Del señor Gonzalo Ramírez En las congas y percusiones eléctricas Desde la Reinalde Álvarez Él es el profesor Emil Cortés Desde el doyat de Álvarez Guerrero Estuvo esta noche con ustedes En el bajo eléctrico Félix Sánchez Pilar importante de esta agrupación Y dirección musical Saxofón tenor Y teclados Desde el siena de cabañas Él es el señor Roberto Mendiola Desde la Reinalde Álvarez Primera voz y coros Él es el amigo rey Muchas gracias Nuestra nueva exposición En el saxofón alto Él es el joven Mi primera voz y coros Desde la playa Álvarez Guerrero Un amigo de hoy Mañana y siempre Mi nombre es Isaac López Velásquez Muchísimas gracias mi gente Fue un honor estar con ustedes esta noche Darles gracias al divino Esto fue una presentación más Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!